¡Suscríbete! ¿Te imaginas la cara de Popeye que es un cavernícola si supiera lo nuestro? Ponele, se muere y el diente... ¿Y el diente? ¡Ay! El diente, ponele... ¿Y Franco? Franco le des más. A mí Franco ahora que me parece tan perverso, tan... A mí no me gustaría que él sepa nada. ¿Qué? Nada, que no me gusta. Es medio... A mí no me gusta. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué haces? Me voy a acostar. ¿A dónde? ¿Ahí? Acá. Vení acá conmigo. No, pero es más cómodo acá. Sí. No, dale. No, dale. Juntas. ¿Qué querés que te vayas a buscar? Que te vayas a buscar. Que te vayas a buscar. Chachita. Mi hermano, tú estás más grande, aparte. Sí, ya sé. ¿Mhm? Yo no me voy más cómodo. Chara-nanáá! ¿De qué vinimos de strip-tee? Uy, me mentí. Pon, no te h Vegan. Te hizo bien un poquito de shampoo. Te hizo bien que sale un poquitito. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos acá. Uuuh, uuuh. ¿Qué te dije??? ¡Es velador! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me viste de frente? Yo tengo guardia. ¿Vos qué vas a hacer? Yo me voy a dormir. ¿Qué querés que haga? Sin vos me aburro. ¡Ay! Bueno, yo también, pero tengo guardia. Bueno, pero si terminás temprano, yo te prometo que te espero con el desayuno. ¿Tengo un café? Dale. ¿No te comerías una torta? Te digo que una torta al chocolate y un café... ¿Podemos tres días? ¡Jesús muestra! ¡Bruja! ¿Vamos en la calle? ¡El Holiday! ¡Luces! ¡Adelante, adelante! ¡12 metros, 12 y medio hacia abajo! ¡Estamos levantando un poco de polvo con hipersom! ¿Qué haces, Mudo? ¡191 Central! ¡Vamos, Andate! ¡Policía! ¡Andate! ¡Soy de los buenos! ¡No! ¿Qué querés? ¡Hola! ¡Habla raro! ¿Qué tomaste, Mudo? ¡Mudo! ¡Mudo! Mmm... ¡Shh! Yo no te ratoneo. Diga la verdad. ¿No te ratoneo? Usted me ratonea mucho, mi... policía. Mucho me ratoneo. Si las mujeres normales... se vuelven... ¿Por qué una mujer... no puede... ¿No? ¿Podemos probar? ¿Eh? ¡Sí, Mudo! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué mierda te pasa? Estás mal, estuvo pésimo. Vos sos un idiota, Mudo. No entendés nada. Salí de acá. Pero de vez en cuando, músculo y barba. Salí de acá, Mudo. Salí de acá. ¿Por qué? ¿Te dan mal? Vienes de vez en cuando, un poquito de hombre. Terminala, Mudo. No entendés nada. Salí de acá, por favor. No entiendo. No entiendo. ¿Vos querés que te caga a trompadas? No. ¿Querés que te caga a trompadas? Como te imagino en la cama con Silvina. ¿Sos macho? ¿Vos no te sentís macho? ¿No? No, no te sentís macho. ¿Pensás que te quedaste afuera? No te quedaste afuera. Yo no compito con vos, eh. Silvina eligió bien otra historia. Así que andale. No, Silvina... Un momento. Silvina... ...es una... ...perra. Que juega sucio. Andate, Mudo. No te van a comer. Andate, Mudo. Terminala. Ya te va a quedar demasiado. Basta. No, pero mirá. ¡Ey! Soy policía, eh. Sé voltear puertas. Andate, Mudo. Soy cinturón rosa de carácter. ¡Tómatelas! Eh... Escuchame, Silvi. Eh... La verdad que te quería pedir disculpas. Yo sé que nada, vos... Eh... Estuve mal el otro día que te dije eso de Marisa. Estuve muy mal. Me metí en tu vida. La verdad que no tiene nada que ver. Yo... No... No entiendo muy bien... Este tema, entonces... O sea, lo entiendo, pero no estoy acostumbrada. Y por eso... Me mandé así, medio... Está bien. Te agradezco igual. No. No, está bien. No. Me sorprendí y... Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Mari? ¿Bien? Bien. Bueno. Nos vemos. Chau, Gaby. Chau. Todo bien. ¿Qué hacés acá? No, ¿estabas sola? Sí, estoy sola. Porque, bueno, Laura se fue a acompañar a Tomás. Bueno. ¿Qué hacés? ¿A qué viniste? No, no, no podía dormir y... Te extrañaba. Oh. Quería ver si me quedaba con vos acá un rato. Es un asiento. No, no. Gracias.